Hola a los vecinos de Maipú, las armas y Santo Domingo, la zona rural y los que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí comenzamos una nueva emisión de Maipú Informa TV, 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Se realizó un cierre integral de los talleres de escultura, porcelana en frío, tejido, fotografía, platería, árabe, tango, salsa y telar. El lugar de encuentro fue la plazoleta General Belgrano, ante gran cantidad de vecinos. Estuvimos allí con la profesora de telar, Moraima Leisa, y nos decía lo siguiente. Buenas tardes y muchísimas gracias por visitar el taller. ¿Querés que te cuente? Bueno, soy Moraima, creo que todo el mundo debe saber quién soy, porque en estos 20 años ya soy figurita repetida. Y hoy estamos cerrando el taller en este ciclo del 2015. Están las alumnas aquí trabajando, todas escapándole a las cámaras. Unas porque recién vienen del trabajo, otras porque no les gusta, pero bueno, aquí están trabajando. Bueno, yo tengo gente en este taller y en Barrio Alvarado, y además tengo chiquitos que también hacen billutería, que no son que vienen todas las clases consecutivas, sino que vienen, y hay señoras que también hacen muchísimos años, que están como Maricha, como mucha gente, que a pesar de que no vienen siempre todas las clases, pero cuando tienen que hacer un trabajo importante, se acercan al taller, comenzamos ese trabajo, y después en su casa siguen, y después lo traen para mostrar cómo quedó terminado. Pero no te sé decir la cantidad exacta, porque ya te digo, hay muchas señoras que vienen, toman unas clases, se van, hacen ese trabajo, lo realizan, después vienen, lo muestran, y no vuelven a venir hasta que empiecen otro trabajo grande. Pero todas las clases hemos estado trabajando, sí. Este año se ha trabajado mucho con lana hilada, hemos descubierto, bueno, tenemos la lana de linta, que las chicas trabajan, pero como no es una lana muy retorcida, cuando quisimos hacer un tapiz, por ejemplo, se nos cortaba, teníamos problemas, pero sí descubrimos que la lana de una señora de aquí de Maipú, a la que yo recomiendo muchísimo para que le compren también, porque es una señora de aquí de Maipú, y con las ovejas de Maipú hace su propia lana, y ahora la tiñe también. Y la hace bien retorcida, de manera que esa lana presta muchísima utilidad. Aquí este año se ha trabajado mucho. Lo que no podemos, con lana de Maipú, hacer ponchos, porque en toda esta zona, yo siempre les cuento que las ovejas en la provincia de Buenos Aires se crían por la comida, para comer. En cambio, en la Patagonia, la oveja se cría para utilizar la lana, y de paso se come la carne. Entonces, aquella otra lana que está muy lavada por la nieve, que no tiene tanto campo, con espinas, con cosas así, es más fácil, mucho más fácil para hilar, y después es más delicadita la lana, los ponchos salen finos, prolijos, son mucho mejor. Este es un taller de arte textil, porque no es solamente que trabajen en telar, o que trabajen en un solo telar. Aquí trabajan todos los telares, todos. Traen un telar de la casa, que lo han encontrado, por ahí, qué sé yo, y bueno, acá siempre se le da forma, se trabaja. Y después trabajan muchísimo macramé. Este año muchas señoras han trabajado en macramé, especialmente en el barrio Alvarado. La mayoría de las señoras del Alvarado, este año se han dedicado al macramé y han hecho cosas muy bonitas. Y bueno, también hacen fieltro, que han hecho fieltro este año. Se tiñen, hacen teñidos también artesanales. Nosotros una sola madeja, le damos cuatro o cinco tonos diferentes. Hay una técnica para matizar una madeja de lana. Eso se ha hecho también en el taller este año. Y bueno, después también trabajan cestería en papel, hacen muchos trabajos. Especialmente los chicos, los chicos de la escuela 502, trabajan cestería en papel. Veinte años de trabajar en el municipio de Maipú. No, en realidad no sé si de trabajar en el municipio, porque cuando yo vine por primera vez, a mí me trajo Edith de Éboli y la suegra de Silvina Cacheiro, que el esposo era el farmacéutico, creo, ¿no? Parisi. Ellas dos, esas dos señoras me trajeron al Ateneo. Después, ahí tenía arriba de 60 personas, se me hacía difícil, difícil trabajar. Y la directora de Cultura pensó que era mejor que yo estuviese trabajando por Cultura, porque ahí me pagaban las alumnas. Era mejor que yo estuviese trabajando por Cultura, que viniera dos veces a la semana, porque con una era imposible. Mucha gente se iba sin hacer nada, porque no dábamos a tiempo. Y entonces, bueno, al año siguiente ya comencé por Cultura, y bueno, acá estoy. ¡Suscríbete al canal! ¿Sabías que en los CAPS tenés pediatras por las tardes? Acércate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria. Cerca de tu barrio, con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata. De 15 a 19, con médico, enfermera, trabajadora social y administración. Para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios. Atención pediátricas primaria, otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverde. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Se realizó el cierre del taller de batería a cargo del profesor Lito Esposimarro en las instalaciones del Centro Cultural de Pueblo Marechal. En esta oportunidad expusieron lo aprendido a lo largo del año, los alumnos más pequeños que asistan a esta disciplina. ¡Gracias! 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 Seguimos con el cierre integral de talleres de la Secretaría de Cultura. Otro de los talleres que se brinda en la Escuela de Arte, Emanuel Begrano, es el de cerámica y porcelana en frío. A continuación, las palabras de su profesora Alejandra Zavala. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos acá en la Plaza San Martín con el cierre de los talleres. Yo soy Alejandra Zavala y soy la encargada del taller de porcelana en frío. Bueno, con mucho público, estamos terminando el año con imágenes de fin de año ya navideñas. Este año sí tuvimos muchos alumnos, tuvimos tres turnos. Los dividíamos por horas porque si no dos horas eran muchos. Bueno, un año lindo, positivo. Y bueno, quería desearles un buen fin de año para todos y los espero el año que viene a partir de abril que ya empiezan a anotarse. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias por ver el video.